Me lo han dicho ya que no eres para mí Que me vaya ya que no me haces feliz Yo giro, mi cuerpo flota Cuando te miro las palabras sobran Yo respiro, tú eres mi oxígeno Llenas mi vacío, me quitas ese frío Contigo me siento lleno Camino por los cielos Vuelo por el mar, no hay quien me pueda parar Me gusta tu veneno, no sé si es malo o bueno Vámonos porque el tiempo es oro De ti cada vez me enamoro Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo yo me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo yo me puedo escapar Eres como la sangre, yo soy el vampiro para mantenerme vivo A ti te necesito, quédate un ratito más Aquí conmigo no estás nada mal Contigo el mar cambia de color La luna ahora es mi reloj Los cuadros de arte se mueven Ya no se ocupa que las plantas se rieguen Ahora un beso de arte se rieguen Tu mirada ahora es vitamina D Y yo vuelvo a caer, volver a caer a tus pies Ahora un beso tuyo es medicina Tu mirada ahora es vitamina D Y yo vuelvo a caer, volver a caer a tus pies Cada vez más, cada vez más Cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo yo me puedo escapar Cada vez más, cada vez más Cada vez, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo yo me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz, contigo yo me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz, contigo yo me puedo escapar